El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 11 de Agosto, Salmo 76. Recordaré los prodigios del Señor. Recuerdo los prodigios del Señor, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras y considero tus maravillas. Recordaré los prodigios del Señor. Dios mío, tus designios son santos. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú, Dios nuestro, hiciste maravillas y les mostraste tu poder a los pueblos. Recordaré los prodigios del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Condujiste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. Recordaré los prodigios del Señor. Recordaré los prodigios del Señor. Recordaré los tribunales del Señor. Recordaré los 위해 a tu pueblo, a los cuales se a rulesch ir Asi. Recordaré los registros del Señor.